Para Compromiso por Galicia, todos los grupos políticos que integran el Consejo de Ourense hacen un uso indebido de sus asignaciones. Por esa razón, hoy presentaron una iniciativa con seis propuestas que harán llegar a los portavoces de todos los grupos para que estudien su posible debate. Esas medidas pasan por un compromiso de transparencia total y por asumir una contabilidad específica y pormenorizada. Pérez Bouza anunciaba además que presentarán una iniciativa muy similar en la deputación provincial. En la deputación, a partida destinada a funcionamiento de los grupos policiais es muy mayor que a que se destina en el Consejo. Las reglas de xogo son absolutamente inexistentes, igual que eran aquí en el Consejo. Por lo tanto, pensamos que también hay que regular esos usos y en cuanto teñamos o resisteremos también en la deputación.